... Jorge, en tu caso particular se te hundió un pedazo de techo de tu casa, ¿no? Realmente... Con el peso de la ceniza Realmente es un desastre Yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta esto Porque aparte no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es realmente preocupante Bueno, y la gente... Bueno, en función de lo que te está pasando a vos Creo que todos están sacando urgente las cenizas del techo por el peso, ¿no? Tal cual, tal cual porque se ve que es muy pesado Y si llueve o llega a nevar, no sé que... Seguramente el peso debe ser mucho más, ¿no? ¿Tenés conocimiento de alguna otra casa que le haya pasado lo mismo que la tuya, no? No, no, por ahora no sé Justamente ahora subió y ven el pedazo de techo partido para abajo Así que no es un desastre, ¿no? Hay que, por las dudas, ponerse a trabajar por si llueve o se larga a nevar Tal cual, tal cual y esperemos que esto lo tomen en cuenta los funcionarios, ¿no? Porque me parece que realmente no le están dando, me parece, la importancia que esto tiene, ¿no? Es terrible, ¿no? No, no, es un desastre Vamos recorriendo los barrios y en todos son casos así similares Y bueno, y la gente que por allí no quiere ni salir de la casa, ¿no? No, es un desastre, la verdad que... Que, bueno, me apena muchísimo, ¿no? Ver esto, porque fijate que toda la gente hoy está movilizada para tratar de hacer algo De limpiar los techos, de limpiar un poco las veredas Pero tampoco sabemos cómo viene esto ¿Qué puede pasar, no? Claro, tal cual Bueno, Jorge, que puedan solucionarlo del techo Y bueno, esperemos que no vuelvan más cenizas, ¿no? Bueno, bueno, Marcelo, gracias Y espero que difundan esto y que lo pasen a nivel nacional Porque realmente es un desastre, no están dando la importancia que tiene esto Muchas gracias, eh Chao, hasta luego